Saludación, saludos, bienvenidos, bienvenidos al Saviens, les habla su amigo Ferran Prat. A veces pienso que solo me fijo en lo que no se fija la gente. Y no va con doble sentido, ¿eh? Hay cosas que me llaman la atención. Es aquello que dices, si hay diez coches blancos aparcados y hay uno de rojo, ¿qué pasa aquí? O si vas a la frutería y casi no quedan tomates y el resto de frutas y hortalizas, ¿qué pasa aquí? Pues casi podríamos decir lo mismo en otro contexto, en el contexto geopolítico-militar. Si invades un montón de países, pero hay uno que no lo invades, ¿qué pasa aquí? Pues quizás nos lo explique el profesor Felipe Botalla, que vamos a saludarlo rápidamente. Muy buenos días, Felipe. Buenos días, Ferran, ¿cómo estás? Es una pregunta o una afirmación. Hombre, ambos, ¿no? Puede ser ambos. Esto lo hago mucho, ¿eh? Cuando vas a un sitio y dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, bien, bien, muchas gracias. Digo, no, no, no era una pregunta, ¿eh? Que es una afirmación que te veo bien, caray. No, no, por eso, por eso. Contigo hay que ir con cuidado porque siempre es ese doble lenguaje, ¿no? Esa doble intención, sí. Felipe, hacía una introducción un poco de cosas que no cuadran, cosas que a veces ponían el ejemplo de frutas, de coches o de países. Tú, como especialista en la Segunda Guerra Mundial, autor de libros de investigación, que algunos han sido auténticos y continúan siendo bestsellers. Cuando en aquella Europa de Segunda Guerra Mundial, de una Alemania con Hitler, de una unión de las repúblicas socialistas soviéticas con Stalin, hay cosas que no cuadran. Y una es, ¿cómo puede ser que se obviase o no la invasión de Suiza cuando se estaba invadiendo Bélgica, Holanda, Francia, Dinamarca, Noruega, etcétera, etcétera? Bueno, a ver, sí, efectivamente hubo un plan, plan que ahora comentaremos, de invasión de Suiza, ¿no? Pero me gustaría, bueno, comentar cómo fue, porque realmente existió, y luego el por qué no se atacó o por qué no se invadió Suiza, ¿no? Yo creo que son los dos puntos importantes. O sea, por tanto, había también un plan como, bueno, como el del Peñón de Gibraltar, un plan secreto de invasión y ocupación de un territorio, y en este caso de Suiza. Exacto, sí, 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 lo hubo, lo hubo, lo hubo y se llamó la operación Tannenbaum. Tannenbaum quiere decir, a ver, que es un nombre muy apropiado para un país montañoso como es Suiza, ¿no? Entonces, ese fue el nombre clave que ellos utilizaron. De hecho, el plan se empezó a preparar, el Estado Mayor Alemán lo preparó a partir del 25 de junio del 40, que es cuando se rindió Francia, ¿vale? Y quedó listo para su ejecución el 26 de octubre del 40. Evidentemente, el más absoluto secreto, el factor sorpresa era muy importante, lo que te puedes imaginar, ¿no? Entonces, sí que hubo un interés, ya que Suiza estaba allí, pues bueno, ¿por qué no entramos en Suiza? A ver, yo hubiese entendido Suiza como un lugar, como se entró a lo mejor en otros países donde la guerra duró muy poco, ¿no? O sea, fue muy rápido. Y eso de Suiza, su orografía, pues no permite un avance rápido, precisamente por las montañas. Pero bueno, ellos lo tuvieron en cuenta, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta también que si la, por ejemplo, si la inversión de Francia hubiese continuado, vamos a imaginar que no hubiese sido tan fácil conquistar Francia, y además, por ejemplo, Francia hubiese recibido ayuda de sus colones en África, evidentemente, pues Alemania hubiese ocupado Suiza, ¿para qué? Para poder llegar rápido al Mediterráneo y al sur de Francia. ¿Me explico? Era un camino mucho más rápido. Pero claro, Francia se rendió rápido y entonces Suiza en aquel momento, pues no tenía esa importancia, vamos a llevarle militar de paso, por decirlo así, para llegar hasta el Mediterráneo y el sur de Francia y poder cortar los suministros que vieniesen de África. Por lo tanto, no, pues de repente no tuvo la importancia que a lo mejor hubiese tenido si Francia hubiese resistido más tiempo, ¿no? Piensa que el 12 ejército alemán lo presentó el 6 del 9 del 40 en septiembre a grupos de ejércitos C, es decir, se presentó ya el primer plan que luego ya fue definitivo el 27 de octubre, como he dicho antes, un mes después prácticamente, ¿no? ¿Cuál era la idea del plan? Pues era llegar rápidamente a la zona central de Suiza por su importancia estratégica, económica y, sobre todo, de comunicaciones. Es decir, era un sistema radial, ¿no?, por decirlo así, que podía conducirse a norte, sur, este oeste, ¿no? Además, sobre todo, el 18 ejército debería tomar lo que era la región de armamentos de Soloturn, que era una zona donde había mucha fabricación de armamento. No hay que olvidar que Suiza participó en el esfuerzo de guerra alemán, fabricando rodamientos, cojinetes, y fabricando unos sistemas de guía para torpedos, o sea, que era una cosa de bastante precisión, ¿no? Muchos dicen que fue muy poco, quizás un 2%, pero bueno, participó. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Suiza, al final, pues es por el negocio, que es lo que ha ido siempre, ¿no? También llegó a haber una sustitución de lo que sean tropas blindadas, pues se consideró que Suiza no era el país idóneo para atacar con tanques, ¿no? Quizás en alguna batalla, pues posible, pero normalmente tenía que ser tropas de infantería y quizás aviación en algunos casos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las tropas blindadas de Guderian, de Heinz Guderian, que era general de Estados Unidos, digamos, fue el que dijo que esto era complicado. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que se cambió a tropas de montaña, ¿eh? Y entonces, que en aquel momento, pues no tenían un trabajo excesivo, excepto en el caso de Noruega, como tú has comentado antes, y algún país así, algo montañoso. Pero, claro, Suiza se prestaba muy bien a tropas de tipo montaña, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, esto sería un poco lo que puedo decirte que fue el plan y su preparación, incluso. O sea, que realmente hubo un plan, llamado Tenenbaum, como he dicho antes, y que, bueno, quedó ahí. Claro, aquí luego, cuando te planteas esto y ves el mapa y ves toda esa historia, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se llevó a cabo? Si estaba preparado, las tropas eran las idóneas, era un momento importante, el centro alemán estaba muy fuerte, patadín, patadán, y con ansia de victoria, es decir, ¿por qué no lo hacen? Yo he apuntado varias razones que he ido, digamos, analizando a partir del momento que veo el mapa, ¿no? De entrada, yo creo que para Hitler no era un objetivo prioritario. Y además, creo que no lo consideraba como una amenaza. Suiza no era una amenaza en aquel momento para Alemania, ni muchísimo menos, con lo cual, el tomarlo ahora o tomarlo más tarde, o incluso no tomarlo, a ver, no representaba nada importante, al menos desde su punto de vista, ¿no? También hay que tener en cuenta que Suiza es un país armado hasta los dientes, es decir, tenían 450.000 hombres armados y movilizados en previsión de un ataque, o sea que, claro, no es un ejército en el sentido alemán de la palabra, ni mucho menos, pero, bueno, hubiesen podido poner en serios problemas esa invasión. Y eso no pasaba ni en Bélgica, ni en Holanda, ni en Dinamarca, ni en Noruega, es decir, eran países, ni en Francia, donde el armamento, puede ser, en la gente era muy escaso, quizás escopetas de caza. Pero los suizos sí que tenían rifles de guerra, ¿eh? O sea que era un país armado hasta los dientes, y sobre todo con un armamento corto, ¿eh? No con un armamento pesado, aunque el suizo, que no era muy numeroso, sí que tenía cañones, tenía algunas piezas importantes. Pero, vamos, el problema es que la gente, el civil, estaba armado en aquel momento, y esto era una situación nueva para el ejército alemán. Claro, aquí entramos en, supongo, en el análisis, es decir, ¿qué nos puede reportar invadir Suiza y a qué nivel? Y es lo que dices tú, 450.000 hombres armados, aunque sea de armas de alcance medio corto, en un entorno boscoso, en un entorno montañoso, lleno de búnkeres, de nidos de ametralladora, podía suponer un desgaste a nivel de recursos de hombres y tiempo para el ejército de Hitler, que quizás nos interesaba, porque además, curiosamente, es un país, y era un país, vaya, que estaba, podríamos decir, rodeado de las fuerzas del eje. Sí, sí, totalmente, claro, claro, totalmente, totalmente. Es decir, el hecho de que estuviese ahí en Suiza, y por eso he comentado antes, creo que no representaba ninguna preocupación para Hitler en aquel momento, ni muchísimo menos, era un país que sabía bien lo que era. No olvides nunca que también Hitler tenía una, o sentía una gran afinidad cultural y social con Suiza, porque al final no te engañes. Entonces, la gran mayoría de la población suiza es de habla alemana y de origen alemán. Luego está la parte francesa y la parte italiana, pero sobre todo son alemanes. Me explico, es decir, que entonces era un país que, bueno, ¿para qué tengo que entrar yo ahí a matar gente que es como yo? Por decirlo así, no tenía demasiado sentido tampoco. O sea, incluso, y culturalmente es alemana suiza, culturalmente lo es, y en folclore y en tema social también. Es decir, era un país como si hubiesen invadido Baviera, me explico, hubiesen invadido cualquier región alemana que no tenía mucho sentido, entonces. Entonces, se consideraba más como una región alemana, a todos los efectos. ¿Vale? Luego, tampoco olvidemos la línea férrea, que estaba intacta, por supuesto, para llevar carbón desde Alemania a Italia. O sea, Italia recibió carbón en cantidad que venía por vía férrea a través de Suiza, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, destruir eso hubiese representado un problema para Italia también. O sea, que esto también hay que tenerlo en cuenta. De hecho, hay datos, ¿no? Que, bueno, se calcula que sonaron aproximadamente 7.000 veces las sirenas antiaéreas, ¿no? Fueron accionadas por las autoridades helvéticas. Y, bueno, pues parece ser que por allí había tránsito de aviones, tanto de la Luftwaffe como de aviones de los aliados. No solo esto, es que la Luftwaffe no, pero los aliados llegaron a bombardear Suiza. Hubo lanzamiento de bombas que entraron en Suiza. Sí, sí, claro que sí. Y yo tengo un artículo en mi blog que hablo de esto de hace ya tres o cuatro años. Incluso cito las ciudades donde caían las bombas, o sea, que no fue ninguna broma. Podía ser equivocado, llámalo como quieras, pero los bombardeados americanos que bombardeaban el sur de Alemania y el norte de Francia, por decirlo así, o que cubrían esa zona, llegaron a entrar en Suiza, claro que sí. Y aviones aliados también cayeron en Suiza, que venían a lo mejor averiados de bombardeos sobre Alemania y hacían aterrizar esforzos en Suiza. Sí, esto es verdad, ¿eh? ¿Cuántos aviones, bueno, estaban tocados a nivel mecánico por alguna avería o por el impacto de algún 88 anterior alemán y buscaban decir, vamos aguantando, aguantando, a ver si aterrizamos en un territorio neutral como era Suiza, parece ser que hay datos. Se ve que llegaron a aterrizar por cantidad de pilotos unos 1.700 pilotos norteamericanos. Ojo, ¿eh? No recuerdo la cifra, pero fueron varios aviones, claro que sí, 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 o sea, no fue ninguna broma, al contrario. Claro, cuando tuvo un bombardeo en el sur de Alemania, viniendo desde Inglaterra o ya en... Sí, claro, desde Inglaterra, no, Inglaterra sí, y luego también desde zonas de Francia, claro, la distancia era muy larga, ¿eh? Entonces es posible que incluso por combustible en algunos casos, incluso por combustible, pero sobre todo aviones averiados en combate, que no se veían con fuerza para regresar a sus bases. ¿Pudo haber, pues, bombardeos de alguna localidad, de alguna ciudad suiza por, bueno, por fallo de ubicación, fallo de objetivo? Es decir, que los pilotos del avión, el comandante y el subcomandante, se equivocaran a la hora de ir a bombardear una ciudad alemana y bombardearan Suiza. ¿Hay algún dato? A ver, un bombardeo completo, no. Lo que sucede, que para mí, que se equivocasen de esa manera es muy extraño, porque todo avión llevaba un piloto, digamos, que guiaba el avión, ¿no? Y sabía en todo momento dónde estaban. Incluso muchos bombardeos se usaba el Pathfinder, que se llamaba que era el buscacaminos, que llevaba a la escuadrilla de bombarderos hasta el lugar del bombardeo. Y el Pathfinder era un avión que lanzaba una bengala sobre la zona a bombardear. O sea, que los aviones luego llegaban y asoltaban su carga. En el caso de Suiza, pues, yo prefiero pensar que fueron errores. Pero yo no me voy a gocear de los aliados en esto. Los aliados sabían muy bien dónde estaban. Y si entran en Suiza, sería parar un aviso a Suiza, incluso. Todo podía apuntar aquí, porque incluso tenemos aquí el dato. El 4 de marzo, ya estábamos, como quien dice, casi a las acaballas de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 4 de marzo de 1945, seis bombarderos B-24 de la USAF bombardearon Zurich. Ojo, y con 2.5 toneladas de potentes explosivos y 12 toneladas de bombas incendiarias. Que dices, oiga, esto es un poco extraño, ¿no? Ya lo miraré, pero errores, claro que pueden darse. Eso es evidente, claro que pueden darse. Pero son demasiados errores, ¿me entiendes? Son demasiados errores. Entonces, yo tengo la mosca atrás de la oreja cuando escucho esas cosas. Y claro, que caéis en una ciudad como Zurich, que repito, ya lo miraré después, porque yo tengo apuntar las ciudades donde caían las bombas. A mí me sorprende. Estos tíos sabían dónde estaban. Estos aviones ya en aquella época sabían dónde estaban. Tenían sistemas de medición. O sea, no era volar con la Primera Guerra Mundial a ojo. Venga, ahí está, ¿no? No, no, no. Al contrario. Es decir, que fuera cosa seria, no es ni una broma. Claro, y Suiza, tampoco te engañes, al estar allí en medio de todo este fregado de la Segunda Guerra Mundial, era un país, digamos, activado. Y por eso sonaban las alarmas. Cualquier cosa que sucedía en su frontera, que estaba muy vigilada, pues se reportaba enseguida. Había reacciones. Claro, pues claro que sonaban las alarmas antiaéreas, por supuesto. Por supuesto. Vamos a hacer una hipótesis, Felipe. Vamos a hacer un poco de análisis. De haber ocupado Suiza, perdón, porque claro, Suiza está por debajo de Alemania. Están tocando a Austria, que estaba también, bueno, estaba, formaba parte de la ocupación alemana que estaba allí. Por la parte sur está Italia y por la parte oeste está Francia, que estaba ya en alemana. Y me pregunto yo, ¿no se les ocurrió quizás valorar que en un caso de retiradas en todos los frentes hubiese sido esas montañas el mejor bastión defensivo jamás pensado por Hitler y por sus oficiales? A ver, es una hipótesis. Yo creo que no se contempló esto. Lo que sí Suiza fue interesante para algunos que huyeron. Esto es posible. Y a través de Suiza pudieron llegar a Italia. Y a lo mejor Italia, que el norte todavía estaba en manos alemanas, pudieron huir. ¿Me entiendes? Esto sí. Pero, a ver, fíjate una cosa. Es que Suiza es un país que yo creo que es necesario en una guerra. Un país así. Donde había tráfico de divisas, para la economía de guerra alemana, por ejemplo. Permitió reuniones entre países. En Suiza hubo algunas reuniones en plan para solucionar temas de guerra, por ejemplo. Suiza, como he dicho antes, ha ayudado al esfuerzo de guerra alemán. No solamente con rodamientos y los sistemas de orientación de torpedos, sino que además los relojes del ejército alemán estaban hechos en Suiza. Uno de ellos en la marca era Glicine, por ejemplo. Y luego era un país que no había bombardeos, con lo cual su producción podía ser intocable, vamos a decir. A pesar de que los bombardeos, ya hemos comentado algo, pero no eran bombardeos que buscaban zonas concretas, aparentemente. Entonces, era un país que hacía falta. Y tampoco te olvides que, por ejemplo, al igual que Marruecos o España, permitió el tema de los espías, judíos que huían, joyas, capitales de cualquier origen. Quiere decir que era un país que buscó también el negocio en todo esto. De unos y de otros, ¿eh? De unos y de otros. Por lo tanto, a ver, yo diría que un país... Bueno, Suecia, por ejemplo, es un caso similar. En la parte de Suecia no es tan conocido, pero Suecia fue importante, era un país neutral y tenía volframio, que el volframio, como sabes, es un componente para endurecer el acero, para convertirlo en acero de tanques y de acorazados, por ejemplo. Y el volframio que también se exportaba desde España, ¿eh? España fue suministradora de volframio para Alemania. Pues en Suecia es exactamente igual. O sea, se invadió Noruega, pero Suecia quedó, que es un país inmenso, quedó totalmente libre de cualquier problema y no tuvo ni bombardeos ni nada. Entonces, en guerra hacen falta países así también. Ahora que hablas de Noruega, cuando hubo la ocupación de Alemania en Noruega, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántas, bueno, pues mujeres noruegas, pues bueno, tuvieron relaciones sentimentales con soldados alemanes y después fueron, parece ser, martirizadas? Hay un documental que dices, ¿hasta dónde llega el punto de la crueldad por un lado y por otro a veces, ¿no? Sí, sí, bueno, como en Francia. En Francia se calculó más de 100.000 mujeres, tuvieron relaciones con soldados alemanes y tuvieron hijos, ¿eh? Y les cortaban el pelo al cero y, bueno, unas cosas terribles. Al final, bueno, tuvieron relaciones con soldados alemanes y tuvieron su único, pues bueno, quizás es natural, ¿no? Entonces, sí, pero esto es el odio del vencedor, ¿entiendes? El odio del vencedor, que no acepta nada y mucho menos temas de sangre, claro. Y, por ejemplo, siempre se ha oído decir, ¿no? Hay documentales también, hay datos, hay libros de autores que, bueno, parece ser que el Banco Nacional de Suiza, el BNS, pues aceptó durante la guerra el 70% del oro exportado por los nazis. El famoso oro que a veces jamás se llegara a encontrar, ¿no? Ese oro desaparecido de cuando ocupaba un país, bueno, pues que requisaba, pues bueno, todo lo que podía y más. Bueno, a ver, yo creo que Suiza guarda muchos secretos todavía y que buena parte del oro alemán estuviese, esté todavía en sus cajas de caudales es posible, no lo desestimo, ¿no? Lo que pasa que me imagino que habrá habido mucha presión por parte de grupos judíos para que Suiza suelte todo esto, ¿no? Porque ellos dicen que Suiza se quedó parte desde obras de arte hasta joyería, como he dicho, hasta dinero, oro, lo que sea, ¿no? Entonces ha habido mucha presión por grupos de lobbies judíos y sionistas que querían esto. Claro, ¿Suiza lo ha entregado todo? Pues no lo sé, no tengo ni idea. ¿Qué son reacios a entregar? Seguro. Como unos banqueros son reacios a entregar o cualquier cosa, ¿no? Entonces no sé, no sé cómo está este asunto, pero que ellos tuvieron un papel fundamental en la recepción, en el momento y después de la guerra, de mucho, de muchas joyas y de mucho dinero y mucho oro, ni lo dudes, ni lo dudes. Y ellos siempre tuvieron los brazos abiertos a todo esto, ¿eh? O sea, no pusieron ninguna pega, viniese donde viniese. Es igual si era alemán, o era judío, o era americano, o era inglés, es igual. O sea, ellos siempre, sus bancos están abiertos para todo esto, y transacciones de todo tipo. Esto recuerda un poco aquel famoso oro que había en las reservas del Banco de España, que durante, bueno, pues el levantamiento fue llevado a Rusia, a la URSS, en aquel momento, y que jamás volvió, ¿no?, a la reserva económica de España, al Banco de España. Que, claro, el oro tiene una cosa, tú tienes el lingote, está matasellado de tu país, o lo que sea, lo refundes y búsquenle el rastro. ¿Esto pudo pasar? Claro, y de hecho pasó, claro. Rusia se quedó con ese dinero que robaron los comunistas y los socialistas, y que lo entregaron a Largo Caballero y otra gente, pues lo entregó a los soviéticos, como pago por ayuda soviética en la guerra civil. Sí, sí, hombre. Sí, sí, claro que sí, esto es verídico. Y ese oro se fue a Moscú y reclámalo. Ahí está. Ahora te lo iba a preguntar, ¿no se puede reclamar ese oro que es de un país que, bueno, se depositó, o lo que dices tú, ¿no?, como, si fue como pago, pues allí ya está, allí ya no puedes tirar, pero si fue como decir, lo guardamos aquí para cuando esto acabe, pues tener unas reservas importantes para tirar el país adelante, vete tú a saber, ¿no se puede reclamar esto? No, no, a esta altura, yo creo que ya no, diría que no, vamos, creo que ha habido algunos intentos, pero todo ha quedado en agua de borrajes, porque cuando la URSS, pues fíjate tú, va a pedir algo allí, y ya después, yo creo que esto ya, incluso, no lo sé, legalmente, pero es posible que haya prescrito esto ya, ¿entiendes? Y tú, ahora ya, olvídate del oro de Moscú, ¿entiendes? Sí, sí, las reservas de oro se entregaron allí a la Unión Soviética, claro, claro. Pero no solo esto, no solo el oro, sino que además abrieron unas cajas privadas de la gente y de anillos de compromiso, de boda, todo esto, se entregó todo, o sea, lo que se llegó a llevar de aquí, incluso había una colección de monedas en la Casa de la Moneda en Madrid, antiguas de oro, pero antiguas de oro, desde fenicios, romanos, todo eso se fundió, todo, ¿verdad? Todo eso se perdió, todo ese activo histórico real se perdió para dárselo a los comunistas, tú. Caray, hoy te estás pronunciando mucho, ¿eh, Felipe? No, 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 es que fue así, es decir, no es que me pronunció, no, quien sea, pues que lo discuta, pero es que es así, se llevó allí, o sea, se perdió todo un activo histórico español bestial, en fin, así fue. Yo creo que la historia se tendría que leer más, se tendría que investigar más, se tendría que reflexionar más, porque fíjate que cada X tiempo parece que resurgen esos sonares de tambores de guerra, ¿no? Cuando vivíamos tranquilos, cuando, bueno, el tema era trabajar, la familia, que haya salud, bien, tu tiempo para ocio libre, la sociedad del bienestar, qué rápido se ha truncado, ¿no? Podría ser, no sé, y en los minutos que nos quedan de esta entrevista, Felipe, podría ser que viviéramos este otoño, invierno, o para el año que viene incluso, 2023, una de las peores épocas que, pues, algunas generaciones no han vivido en Europa. Bueno, todo apunta a ello. Tú piensa que esto no es gratuito ni es el azar, lo hemos comentado varias veces. Yo, para mí, el punto de inflexión empieza el 11 de septiembre con la destrucción de las Torres Gemelas. A partir de ahí empieza una carrera contra el reloj, que ahora ya llevamos ya 22 años, donde todo ha ido cambiando, ¿no? Y, además, cada vez más acelerado, cada vez más rápido. Y, claro, ¿a dónde puede llevar esto? Pues, bueno, según los ingenieros, los ingenieros, digamos, sociales que hay por ahí, que son ingeniería social, vamos a una, a una, a China. O sea, China es el ejemplo, ya te lo he dicho muchas veces. Nos quieren achinar, entonces nos vamos a convertir en chinos. Y vamos a estar dominados por un partido o por un grupo único, y aquí no habrá quien discuta. Que esto en este invierno no estará todavía, no. El invierno será duro, sin duda alguna. Y, sobre todo, con el encarecimiento de los combustibles y del gas. Vamos a pasar frío en algunas ocasiones, que es algo absolutamente ridículo que esto sea así, ¿no? Algo absolutamente ridículo. Cuando hay gas, el que quieras, hay gasolina, la que quieras. Nos tienen que hacer pasar por el tubo. Nos tienen que hacer pasar por el tubo. Y una cuestión. Seguimos hablando ahora de geopolítica económica estratégica. ¿Cómo puede ser de que Europa no se haya preparado con la capacidad científica que hay, con las inversiones, por ejemplo, que se están haciendo en el CERN? De decir, oiga, yo tengo una dependencia energética de un tercer país, que, bueno, pues un día puede haber un gobernante, se puede levantar con mal pie, y esto, bueno, desbocarse de mala manera, como es lo que está pasando. Me pregunto yo, ¿no se ha podido prever durante estos últimos años? Decir, oiga, vamos a tener un plan B, por si el proveedor, y esto los supermercados y cualquier comercio lo sabe, si te falla un proveedor, que tengas otro, ¿no? No puedes dejar de vender, por ejemplo, pan. Si te falla un proveedor de pan, pues hoy tendrás otro que te hará pan. No se ha podido prever. Es que esto es sumamente extraño. Es que Europa ya no es Europa, Europa terminó en 1945, y hoy lo que tenemos es otra cosa. Ya no hay grandes filósofos, ni grandes músicos, todo esto se terminó, ni grandes escritores en el fondo. O sea, Europa ha perdido el tren ya, y Europa está en su desintegración absoluta. Porque además, esto es lo que tienen que hacer, esto es el plan que hay. O sea, lo que tú me estás comentando, estos problemas de suministro y otras historias, a ver, son chispas dentro del sistema. Entonces, pero el sistema tiene claro que Europa se acaba. O sea, lo que es la forma de vida occidental, se acabó, se acabó. Y vamos a ir a, repito lo que he dicho antes, nos van a chinar. Y esto va a ser China. Y todo el mundo callado, con el crédito social, filmados por cámaras continuamente, aplicándote correctivos o más, cuando sea necesario, y no habrá piedad de ningún tipo. Y cuantos menos hijos tengamos, mejor. Ya ves qué clase social estamos haciendo, ¿no? Horroso, horroroso, ¿no? Entonces, bueno, es el destino. Y mientras no suceda nada que lo evite, pues bueno, pues vamos camino a eso. Entonces, como buenas ovejitas, vamos obedeciendo, nos dan el SOMA, que es la televisión, la música, las chorradas, internet, en fin. Y todo eso, pues nos mantiene tranquilos, ¿no? En el fondo, porque yo siempre he dicho que la Guerra Civil Española empezó por menos, incluso. Sin embargo, pues se lió. Y aquí ya no hay esto. Pues nos han desarmado, nos han quitado la habilidad, nos han quitado el idealismo, todo. Ahora vamos a consumir. Somos piezas de consumo, nada más. En fin, veremos a ver si vamos a tiempos mejores, Felipe, porque hay que estar, sobre todo, y más adelante haré un programa de que, bueno, a veces tendríamos que tener capacidad de resistencia en el sentido de supervivencia. Porque hoy día, si te quedas sin luz, ¿qué haces? Si te quedas sin energía, ¿qué haces? Si te quedas sin carburante, ¿qué haces? Veremos, veremos hacia dónde vamos. Pinta que puede ser un otoño-invierno, y más el invierno que el otoño, un poco aquello que dicen más que frío, Felipe. No, no, no lo dudo, ¿eh? O sea, yo quiero ser optimista, pero soy realista también, ¿no? O sea, yo no pierdo el optimismo, perfecto punto. Pero la realidad me hace ver cosas que no me gustan, ¿no? No me gustan. No me gustan, pero entiendo por qué están sucediendo. Sobre todo cuando te metes en según qué temas, está claro por qué está sucediendo esto. Y alguien quiere que esto sea así, y alguien quiere que seamos infelices y que lo pasemos mal, que seamos menos. Ahora acaban de derribar las, como tú sabes muy bien, de las piedras de Georgia. La pregunta es, vale, pon una explosión, pero es que al día siguiente ya había una excavadora llevándose el monumento y ha desaparecido. ¿No hay una investigación policial? ¿Quién ha hecho eso? ¿Han sido ellos mismos? ¿Es falsa bandera? Estaremos atentos, Felipe. El tiempo nos ha volado. Como siempre, Felipe Botalla, profesor. Muchísimas gracias por hablarnos de, bueno, de ese pasado misterioso y de este presente tan extraño. Muy bien. Vaya, pues muchísimas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.